Soy una cucarachita muy diferente a lo que de nosotras sabe la gente Llevo medias de cera para pasear y para la cocina Y para la cocina, y para la cocina mi delantal Sé que no soy bonita pero no importa Porque de enamorados tengo una escolta Cuando la primavera venga a llamarme He de escoger un novio, he de escoger un novio He de escoger un novio para casarme Una cucarachita muy diferente a lo que de nosotras sabe la gente Llevo medias de cera para pasear Y para la cocina, y para la cocina, y para la cocina mi delantal Sé que no soy bonita pero no importa Porque de enamorados tengo una escolta Cuando la primavera venga a llamarme He de escoger un novio, he de escoger un novio He de escoger un novio para casarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!